en materia litigiosa. Digo porque después ya vamos a ver algunos fallos donde la Corte dice no, no puedo avanzar sobre esto porque no es materia litigiosa. Sin embargo acá la Corte Obiter Dictum avanzó en una serie de cosas. Concretamente dice que la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando el derecho se concreta. Lo que ocurre en el momento que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de su situación y de sus efectos en el ámbito jurídico. Acá la Corte resuelve en definitiva que no estamos hablando de deudas de valor, sino de deudas monetarias. Si fuera de deuda de valor yo tendría que fijarlo al momento de la sentencia, ese valor. Y acá dice la Corte que diferencia lo que aconteció con el decreto 1278, la ley 2673 estableció pautas precisas para determinar a qué accidente o enfermedades laborales correspondía aplicar las nuevas discusiones en materia de prestaciones dinerarias. Yo recuerdo que en 1278 en realidad lo que tenía era un problema lingüístico porque no conocía el decretador de aquella época lo que quería decir subsiguiente conforme a la Real Academia Española. Y eso fue el problema que derivó en un pronunciamiento se llamó Aveiro de la Corte, donde la Corte le dijo, oiga, vayan a la última edición de la Real Academia Española. Pero más allá de esa cuestión semántica respecto de si subsiguiente era el mes inmediatamente posterior o si tenía en pasar dos meses, salvo ese detalle también el decreto 1278 tenía una fecha de corte, que después fue incluso ratificado por el decreto 410 del 2001 que fue reglamentario del DNU 1278. O sea que ese argumento parece poco eficaz, es decir, que el 1278 era confuso y la 26773 es precífica. Dice además que la existencia de pautas legales específicas excluye la posibilidad de acudir a las reglas generales de la legislación civil sobre aplicación temporal de las leyes. Esto sí me parece muy peligroso porque lo vuelve a someter al trabajador a ser un ciudadano una segunda. Cualquier otro ciudadano puede reclamar que se aplique el artículo 7 del Código Civil en cuanto a la aplicación temporal de las normas. Menos el trabajador que no tiene ese derecho porque la Corte dice si hay pautas legales específicas, no podemos discutir cómo es el tema de sucesión normativa que dispone el Código Civil. Y después, bueno, acá es lo que yo digo que empieza con el obiter dictum avanzando sobre aspectos que no correspondían que así lo hiciera, pero sentando las pautas de lo que después, en definitiva, vino a resolver. El reajuste del RIPTE se aplica exclusivamente a los importes suma fija y piso mínimo reajustable, con lo cual dejó fuera el reajuste del RIPTE sobre la fórmula. La regla que emana del 1715 no puede dejarse lado mediante la dogmática invocación de supuestas razones de justicia y equidad. Acá de un plumazo tiró abajo toda la arquitectura de Luca de Hoz, que había sido la base para avanzar sobre la fórmula cuando la fórmula era inequitativa. Y la pretensión de aplicar el decreto 1694-2009 comportaría un claro apartamento de la clara norma del artículo 16 dicho decreto. Acá esto fue una gran sorpresa porque la mayoría de los tribunales superiores del interior del país venían aplicando en 1694 a casos anteriores a su vigencia. Llámese Córdoba, llámese Mendoza, llámese Entre Ríos, de los que yo tengo presente en este momento. Sin embargo, acá la Corte también descalifica eso. Y se revoca el fallo con arreglo a la doctrina de la arbitraria. El otro fallo en esta misma línea, pero que era una consecuencia de alguna manera, aquello es Paes Alfonso contra Matilde Contrasociar de septiembre del 2018. ¿Qué era lo que estaba en discusión en ese fallo? Claramente si se aplicaba el 20% del artículo 3 de la 26.773 a los accidentes en el trayecto, accidentes initivos. Había alguna discusión respecto a si se podía considerar que cuando uno iba a trabajar estaba a disposición del empleador o no. La Corte dice, la primera fuente de interpretación es el texto de la ley. Y dice, si esta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente. Con lo cual deja de lado toda la tesis de que uno puede avanzar a nivel de análisis de la constitucionalidad de la norma. Porque dice, de lo contrario podría llegarse a una interpretación que sin declarar su inconstitucionalidad equivalga a prescindir de ella, que fue lo que hizo la Corte en Silva, donde no declaró la inconstitucionalidad ni del 1, ni del 6, ni del 39 de la ley de riesgo de trabajo, pero dijo que si había nexo de causalidad adecuada debía responder él, en ese caso era el empleador, pero después en Ribadero también lo hace responder a la RT. Y además dice, la interpretación de la Cámara es arbitraria porque la norma no es confusa. Porque ya, y por eso vuelvo a expósito, ya en expósito la Corte había dicho que los accidentes en el trayecto no eran verdaderos accidentes de trabajo. Dejando de lado toda la doctrina que desde 1953 en adelante había sostenido lo contrario. Y además dejando de lado el propio texto de la ley, que rezarse a los accidentes in itineres como accidentes de trabajo. Pero bueno, acá obviamente el resultado de este caso fue que los accidentes in itineres no tienen el adicional del 20% contemplado por el artículo 3 del 20%. A Hielo es otro fallo que se las trae. ¿Por qué se las trae? No tanto por el contenido del fallo, sino acá sí por la cuestión procesal. Fíjese qué es lo que ocurrió en Hielo. El juez de primera instancia dicta sentencia y manda aplicar los valores vigentes a la fecha de la sentencia. La ART cuestiona, interpone un recurso de apelación y le es desestimado el recurso de apelación y va en recurso extraordinario, creo que denegado, en queja. ¿Cuál es el punto que genera la crítica más grande? Que en realidad ese argumento de que el juez había utilizado valores no vigentes a la fecha de la sentencia no había sido planteado en la instancia de apelación. Con lo cual, técnicamente, había operado la cosa juzgada respecto de ese argumento. Sin embargo, la Corte avanza en ese tema y dice, no, 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 no. Es una especie de cosa juzgada híbrida. O sea, puede haber cosa juzgada, pero si la cosa juzgada aparece desprovista de fundamento normativo, yo puedo avanzar y reanalizarla. O sea, un poco el argumento que a veces dan los tribunales de alzada cuando dicen que no están limitados por la expresión de agravios de la parte, pero que normalmente eso no acontece cuando estamos hablando de la máxima instancia de justicia que justamente requiere el famoso dogma, que yo puedo ir en la medida que tenga agravio. O sea, el recurso es la medida del agravio. Si yo no me agravíe en la instancia procesal pertinente, parecería que no es lógico que se pueda habilitar esa posibilidad en una instancia superior. Pero bueno, ¿qué dice en definitiva la Corte? Que la resolución recurrida se aparta de la normativa prevista para el caso, ya que el siniestro había ocurrido el 10 de febrero del 2013, con lo cual se debía aplicar la resolución 34 del 2013 y no la vigente en el mes de mayo del 2015, que era la fecha que salió a la sentencia. Porque dice, la intención del legislador plasmada en la ley 2673 fue la de autorizar el reajuste semestral de los pisos mínimos fijado en el decreto 1694 mediante la aplicación del RITE para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de la sanción de la norma. Con tal fin, la autoridad de aplicación dicta resoluciones y notas periódicas que fijan los nuevos valores y el lapso temporal de vigencia para esas contingencias previstas. Rosati es el que advierte, porque el procurador ya le había dicho, mire que acá no se pueden pronunciar sobre esto porque ya quedó firme. Rosati dice que el planteo es extemporáneo y por ende no lo entra a analizar. Rechazo, debe ser confirmado, dice la sentencia, por extemporaneidad del planteo recursivo. Sin embargo, quedó en mi novia. Gómez contra Jumbo tiene la particularidad que es uno de estos casos donde se litiga contra una RT liquidada. Ahora esto ha tenido mucho más potencia y vigencia a partir de las liquidaciones de interacción y deliberar. Porque antes, durante mucho tiempo de esto, la superintendencia de riesgo de trabajo lo solucionaba con un mecanismo que era la fusión por absorción. O sea, yo agarraba y determinaba que la RT liquidada iba a ser absorbida por otra RT que se hacía cargo de todo el paquete. Y eso, hasta el año 2002, no hubo ningún problema con ello. Recién en ese año hubo problema con dos ART que fueron Luz, que era del sindicato de Luz y Fuerzas justamente, y responsabilidad patronal que fueron liquidadas y se nombraron gerenciadoras de prevención, que compareció y continuó los litigios de ellos. El punto que acá se discutía era que el trabajador había iniciado una acción civil contra el supermercado Jumbo y contra la RT responsabilidad patronal, a esta imputándole responsabilidad por omisión en los términos de 1074. ¿Qué dice la Corte? Que prevención solo viene como gerenciadora de responsabilidad patronal. Por lo tanto, esta condena civil contra Jumbo y la RT solamente se la había condenado por la responsabilidad sistémica como gerenciadora del Fondo de Reserva. Sin embargo, la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Operación del Trabajo había revocado esa decisión y condenado conjuntamente a ambas demandas.